El día de hoy peluches jugaremos Stumblu y también giraremos ruleta Bienvenidos peluches, hola aquí está su reina Lip Kaira con un vídeo más hermoso de Stumblu Esta ruleta nueva que salió apenas sacaron a Cayo Fuego aquí Es la skin especial que va a salir en esta ruleta Ruleta de Trifulcas, entonces vamos a tener que girarla Hay que buscar ese Cayo Fuego peluches, este Cayo Fuego Me salió peluches, me salió el Cayo Fuego Yo pensé que no iba a salirme, te lo juro Por cierto, hay evento nuevo otra vez, el de Nerf Arena y el de Sleeper Deeper Y vamos a ver cómo nos va en esta partida Ay, espérate, ay, no Nooo, una partida normal peluches porque esa partida fue muy corta Speak on round peluches con el Cayo Fuego Casi no juego normales porque mis peluches quieren mucho block dash Entonces perdí práctica Quítense, 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 los pateo Hay que intentarlo de todas maneras sacar una corona Si no se puede, pues ni modo peluches porque Mira, me tocó block dash en partidas normales Así que Veamos qué tal nos va en esta partida de block dash Tengo que aguantar No, please, cáiganse todos menos yo, por favor Por favor Ay, sí Uy Andamos ardientes peluches con el los temple No pasen, por favor, por favor, no pase No pase, yo quiero mi corona, cállate Sí, cállate tú, pero yo no Yo me he sacrificado mucho por ganar esta corona Yo me la merezco Me la merezco, me la merezco No, quítate, no, por favor, no pases No pases, no pases, no Miren ese hermoso callo fuego, peluches Calvo Aunque parece que está quemado de los brazos Pueden ver que sus brazos tienen como unas vendas Esto fue todo por hoy, peluches Fue divertido girar mi ruleta Y que sí me saliera esta O sea Es que es 2% probable que te salga Porque hay muchas skins que ya tengo Y corría el riesgo de que no me saliera nada Y que tuviera pura ficha, ¿no? Porque esas fichas que tengo arriba Son de puras ruletas fallidas Hasta aquí dejamos este video, hermosos peluchitos No olvides dejar su hermoso like Suscríbete y te da la campanita Pues yo ya me voy a esfumar Adiós, que les vaya muy bien Hasta la próxima, bye Bye